¿Qué pasa si el régimen de Nicolás Maduro impidió que grupos de expresidentes y políticos europeos y latinoamericanos viajaran a Venezuela como veedores para poder corroborar el buen funcionamiento de las elecciones presidenciales? No, 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 créeme que no queremos. Estamos aquí porque queríamos estar con ustedes el día domingo. Para que empiece un cambio, porque Venezuela lo necesita, lo necesita. A gritos, pide. Pero lamentablemente nos acaban de decir que tenemos que bajar, porque este vuelo no puede subir a menos que nosotros bajemos de aquí. Íbamos para allá porque queríamos estar con ustedes, queríamos apoyarnos en todo a sabienda que no nos iban a permitir siquiera salir del aeropuerto. Tienen un avión retenido allá en Venezuela. Tienen otro retenido aquí. Y este hasta tanto nosotros nos bajemos de la vida. Nos duele el alma porque queríamos estar con ustedes. Queremos una Venezuela libre. Ya, libre. Vamos, vamos a tener. Pero bueno, desde acá estamos con nuestros corazones. Van a estar con todos ustedes el día domingo. Yo voy a estar pidiéndole a Dios que los ayude. Esas mujeres que tienen ustedes, que es una líder. Sea el día domingo. Todo cambie. Cambie. Pero ustedes tienen un arma muy bonita, que es el voto. Vayan a votar. Lleven toda la familia a que depositen esa arma, en esa urna. Y luego a cuidarlo. A cuidarlo para que no se lo roban, que no lo cambien. No se puede permitir. Venezuela ha sufrido mucho. Pero nosotros aquí en Panamá vemos cómo llegan niños de un año, de tres años, con su mamá, cargándose. Organismos venezolanos negaron el permiso para que despegara un avión que iba a salir desde Panamá, con destino a Venezuela, con varios expresidentes a bordo. La aeronave que pertenece a la aerolínea Copa, recibió una notificación de que no podían ingresar a Espacio Aéreo de Venezuela, mientras tuvieran a los dirigentes políticos entre sus pasajeros, entre ellos los exmandatarios Jorge Suto Quiroga, de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, y Mireya Moscoso, de Panamá, Vicente Fox, de México, y la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucías Ramírez. Asimismo, el actual mandatario de Panamá, José Raúl Molino, denunció la situación e informó que otros vuelos de Copa que iban desde Caracas a Panamá tampoco han recibido el permiso para despegar. El avión de Copa que transportaba a expresidenta Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumén mientras ellos se mantengan a bordo por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Al igual, otros vuelos de Copa Airlines hacia Panamá desde Caracas no les han permitido despegar, señaló. Con el pasar de los minutos, los expresidentes tuvieron que bajar del avión, sin embargo, dedicaron unas palabras a los venezolanos que estaban dentro de la aeronave. Bueno, pues esto es una muestra más de que el régimen de Nicolás Maduro solamente está dejando entrar a los veedores que a ellos les conviene como el sátrapa de Rodríguez Zapatero o Leonel de Dominicana imagínense, el narcoterrorista Samper cuya campaña electoral fue financiada por los peores narcotraficantes de Colombia y para ustedes contar estos son los veedores que al régimen le conviene porque en un hipotético caso o en un caso de que haya un fraude estas basuritas izquierditas puedan corroborarlo y decir, no, todo estuvo perfecto, todo estuvo maravilloso. Pero bueno, siempre lo he dicho el bien siempre triunfa y por más que no dejen entrar a los veedores dignos y los veedores que realmente puedan constatar el fracaso de Nicolás Maduro no importa no importa que no dejen entrar a nadie aquí el que va a resolver el problema serán los millones de venezolanos esto ha sido todo de momento y nos veremos con otro contenido Gracias Mireia, aquí está Marta Lucía Vicente Fox Presidente Rodríguez de Costa Rica para que entiendan el cuadro de situación estamos hace una hora en este avión el régimen tiránico abusivo autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez no solo eso el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes no solo eso el avión Valencia 251 de acá al lado que no tiene nada que ver tampoco puede llegar a Caracas aquí en este avión tenemos 150 personas tres aviones casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela al gran Edmundo que el domingo lo va a sacar al vagabundo y a la heroína María Corina la vencedora libertadora a nombre de todos nosotros a nombre de todos nosotros yo les pido vayan allá muevan a su gente exijan que se cierren las mesas a las 6 de la tarde detiendan el voto esta es la oportunidad para devolver libertad a la tierra del libertador y yo quiero que después de votar estaremos donde estemos nunca había vivido esto nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas en Maiketía expulsan a dos mujeres ecuatorianas a otros dos jóvenes colombianos no nos dieron ninguna información no nos permitieron llamar a la embajada nos amenazaron que si llegamos a hacer una llamada nos quitan el celular y nos están sacando sin ninguna razón pobre país no hay argumentos no hay información no hay derechos pobres están presos en solidaridad con este país y sufrir cuando el avión aterrizó aplaudieron y contaron que por Venezuela dan la vida ojalá el domingo ganen a uso absoluto no me permitieron llamar al embajador de Colombia en Venezuela la dictadura venezolana no nos dejó entrar pero quiero que sepan los venezolanos que desde Chile y todo el mundo vamos a seguir defendiendo la libertad los derechos humanos porque se lo merecen nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos Chile está con ustedes toda Latinoamérica está con ustedes nos acaban de deportar sin decirnos porque no estuvimos que ni una hora en Venezuela nada o sea nunca pasamos migración nos quitaron nuestros documentos vieron que éramos ecuatorianas no nos dieron ninguna explicación no nos dieron ninguna explicación nos amenazaron con casi que hacernos nos amenazaron no nos dejaban sacar los teléfonos no nos dejaron llamar a nuestra embajada nunca nos dieron una explicación nunca nos dieron una explicación y no éramos solo nosotras sino a un par de chicos de Bogotá de Bogotá a una senadora que también colombiana así es y decidieron deportarnos sin decirnos a donde vamos a ir porque aparte deportan muchas cosas nos han contado de Venezuela horrores terribles que vive la gente de Venezuela que sale de su país para poder tener una esperanza de vida mejor pero otra cosa es vivirlo y es verdad aquí no te hablan de derechos no te dan razones todo es un silencio absoluto y eso fue lo que nosotros vivimos y podemos corroborar que Venezuela vive en una dictadura pero Bogotá entre todo el miedo el señor que nos estaba deportando dijo tranquila el 28 cambia todo y todo así es que este domingo puedan librarse de lo que nosotras pudimos vivir en carne cruz en solamente una hora en solamente una hora la violación de derechos bueno Migraciones nos deportó sin ningún motivo ni explicación nos volvieron a subir al mismo vuelo en el que habíamos llegado así que estamos bien por supuesto personas super autoritarias y basadas en ningún reglamento ni derecho y sin darnos ningún tipo de explicación pero esperemos que el domingo se termine este régimen como es otro tanto que todavía están quedando la dictadura venezolana no nos dejó entrar pero quiero que sepan los venezolanos que desde Chile y todo el mundo vamos a seguir defendiendo la libertad los derechos humanos porque se lo merecen nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos Chile está con ustedes toda Latinoamérica está con ustedes este país va a volver a ser libre no se preocupe amén 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 este país va a volver a ser libre así estarán de aculillados que nos sacan deportados este régimen se va a acabar el domingo amén amén